¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quiera que nos estén viendo y el horario que nos estén viendo. Les saluda su amigo el Chairo, pipí, este viejo que nada más está andolata aquí en las redes sociales. Hoy traemos una nueva videoinformación, capítulo que hemos denominado el cártel de los sapos. Pues, ¿qué les cuento? Resulta que sí son lo que siempre habíamos dicho, que sí son lo que siempre había anunciado el señor presidente. Son una banda de ladrones. Y una banda de ladrones mal organizada. Con el tema de que Sandra Cuevas salió a denunciar los abusos que en su contra se dieron. Pues, les platico un poco, ¿no? Sandra Cuevas, que es la actual alcaldesa de la Cuauhtémoc, sale a soltar la sopa, no, perdón, la sopa, no. Sale a zapear a estos señores presidentes de los partidos de oposición. Y deja ver descaradamente que son una banda de ladrones. Que por años tuvieron secuestrado a nuestro país. Sandra Cuevas denuncia a los moches que se le pidieron para poder llegar al poder en su actual alcaldía. La cual es una de las más importantes en la Ciudad de México. Después de despepitar sobre Alito, Chuchu y Cortés. También denuncia al actual precandidato a la Ciudad de México, al señor del cártel inmobiliario, Santiago Tahuada. El cual menciona a ella directamente que se tiene que sentar a platicar con los clanes para que cada partido la avale. Pero él también le menciona que los partidos no la quieren. Que tiene que negociar con ellos. Hazme el cabrón favor. Pero bueno, también quién quiere esta señora, ¿no? Bueno, este tema no termina en eso. Después viene la amenaza por parte de gente de Alito Moreno. Sale una diputada federal, Cinthia López Castro. La cual denuncia que ella apoyó a Sandra Cuevas con 60 mil votos para poder llegar a su alcaldía. También le regalaron o le vendieron votos, ¿no? Bueno, pues Cinthia López Castro le dice a Sandra Cuevas que busque refugio, que busque refugio en el fuero federal. O sea, como tiene que buscar refugio la señora para que no la auditen, porque la amenaza es que la van a auditar y que le van a checar hasta el papel de baño. ¿Qué quiere decir esto? Que la quieren callar mediante amenazas. Pues si ellos la auditan hasta el papel de baño, como dicen ellos, la meterán a la cárcel. Y que deben de respetarse los pactos de silencio que se tienen en la política. Pactos de silencio. O sea, si son una banda lea de ladrones, ¿no? Porque solo los ladrones tienen pactos de silencio. A resumidas cuentas, entre gitanos no nos leemos la mano. Es lo que le quiere decir Cinthia a Sandra Cuevas. Y una frase de ella es que la ropa sucia se lava en casa. Pues no se supone que estos desgraciados son nuestros empleados que trabajan para nosotros. O trabajan solo para robarse las arcas del pueblo. ¡Ay, Dios! Y bueno, después de esto llega el señor Zambrano, también a denunciar. Pero este no es más tarugo que la otra, es igual de tarugo, ¿no? Porque lo primero que hace es embarcar a Monreal, al famoso Monri, diciendo que quien impuso a Sandra Cuevas en la alcaldía de Jópez fue Monreal. Que es un pacto que ya tenían. Entonces las votaciones, entonces el INE gasta en hacer todo este tipo de cosas. Y ellos acuerdan poner a la gente de acuerdo al presupuesto, de acuerdo a lo que les conviene, o de acuerdo a qué, a lo que van a robar, qué van a hacer. No somos políticos, pero tampoco somos tarugos, ¿eh? Bueno, después de que este señor sale a despepitar en contra de Monreal, básicamente le dice que ya llegó por dedazo, y nosotros estamos mal por seguir solapando esta gente. Ellos se separan, se deslindan de ese tema, diciendo que la trajo Monri, que la puso Monri, y que Sandra Cuevas no es nadie, ¿no? Y la amenazan, como ya les dije, para que se vaya de la alcaldía, o que se cubra con un fuero federal, o de plano que se haga huyendo, ¿no? Como todos lo han hecho. La diputada que amenaza a Sandra Cuevas es Cintia López. Le dice para finalizar que busque quien le dé fuero, pero que sea federal, porque si no, te puedes ir a la cárcel. ¿Ustedes qué opinan de nuestros actuales gobiernos en cada alcaldía? Para la gente que somos de Ciudad de México, entendemos que cada alcaldía tiene sus procesos y sus contras, pero también entendemos que entonces no hay equidad, no hay legalidad, porque impusieron a Tabogadas sin un proceso, cuando tanto alegaron del proceso que se llevó a cabo por parte de Morena. Ellos sí fue de dedazo y dijeron, bájense, en el cual intervino Cortés, Alito Zambrano y Xochit Galvez. A la cual le pidió Robalcaba que interviniera y Xochit Galvez le dijo que ella no tenía nada que ver. Pero pues ahí se los dejo de tarea, investiguenlo, véanlo, para que puedan ustedes tener sus propias conclusiones y no se dejen engañar por esta gente que solo se dedica a robar y a hacer menos al ciudadano de a pie. Por favor, dale like y comparte este video y si te gustó, súmate a nuestra red para que podamos usar más. Gracias. Gracias.